Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que ahora hace dos años que le di esta tesis y a ver si pudo explicarlo. Para explicaros todo lo que expliqué ese día, la verdad es que es una casa, como comentas, muy, muy intensa. Es una casa que pertenece a una familia que hace el encargo a Antonio Bonet, castellana, y que aún la tienen en propiedad, son los hijos de la familia los que tienen la casa. Los padres, o sea, la pareja que originalmente hace el encargo ya murió hace unos años, pero la casa está intacta. Lo que es muy especial es que la casa aún se mantiene, la mantiene la familia, como un legado de lo que sus padres y Antonio Bonet pensaron juntos y construyeron juntos. Y ese respeto y ese cuidado aún hace que la casa sea como en el momento que se construyó. A pesar de que ya no estaba habitada, hace unos cuantos años que ya no estaba habitada la casa, cuando los padres murieron, en fin, ya en los últimos años de sus padres también, cuando eran mayores, ya no se habitaba tanto y la ocupan básicamente en verano o algún fin de semana. Pero aún así la casa está ocupada con todos los muebles, con todo el mobiliario, las alfombras, las cortinas, todo lo que se diseñó originalmente, y eso hace que sea como un documento de estudio muy útil. Una de las cosas que ahora, cuando vuestro profesor os comentaba sobre la tesis doctoral, para trabajar uno de los temas de las tesis doctorales, es que haya material de estudio, cuando uno decide un tema de tesis y esta casa está muy poco estudiada y hay muchísimo para estudiar, pero sobre todo al estar intacta uno puede realmente ver cómo se acabó, cómo se construyó y estudiarla. Otra de las cosas que a mí me hizo pensar que podía ser el trabajo de mi tesis era que había, como esta, una serie de cartas entre el arquitecto y los clientes, sobre todo el hombre de la pareja, Ricardo Gómez, pero que representaba a la familia, digamos, y Antonio Bonet, el arquitecto que estaba viviendo y trabajando en Argentina desde hacía muchos años. Hay toda una serie de cartas de ida y vuelta entre el arquitecto y el cliente que hacen la investigación muy interesante, porque, primero, no habían estado nunca estudiadas, era un material inédito para estudiar, y, además, realmente recorren todos los años de la relación entre ellos dos, básicamente entre Ricardo Gómez y Antonio Bonet, más de 15 años, que mantienen una tensión y una discusión, digamos, con toda la ilusión y entusiasmo por construir esta casa. En toda esa serie de cartas hay 51 cartas que se mantuvieron en el registro de la familia, y estas cartas te permiten seguir desde el principio, que es esta primera carta, cuando Antonio Bonet escribe a la pareja a Ricardo e Inés el primer proyecto, hasta el final, cuando ya están acabando, aún mantienen esta correspondencia, porque Bonet y Gómez envían cartas de Argentina a España, a Barcelona, y este material está ahí. Entonces, este es el material que me introdujo primero a la tesis. Las cartas, esta cantidad de cartas, ¿veis que están numeradas? Las tenía Ricardo Gómez, que era ingeniero de sonido, pero era ingeniero, al fin, muy riguroso, muy estricto, y mantiene un control, no solo de las cartas que él envía a Antonio Bonet, hace una copia con papel carbónico, sino las que recibe de Bonet. Por tanto, tiene las que recibe, las que le envía, y va teniendo todo el registro de lo que fue pasando durante tanto tiempo. Hay dos interlocutores más que entran en la conversación, que son Emilio Bofill, que es el constructor de la casa. Emilio Bofill es el padre de Ricardo Bofill, que era arquitecto, pero se dedicó la mayoría de sus años de trabajo a construir. Construyó el Golden 7, por ejemplo, bueno, obras que conocéis. Emilio Bofill fue el constructor de la casa de la Ricardo, y entonces esta carta creo que está dirigida a Emilio Bofill. Y también hay un aparejador que hace ayuda en obra a Bonet, que se llama José Comas. Entonces, estos dos personajes también entran a veces en la conversación, pero básicamente la discusión más interesante está entre cliente y arquitecto. Esta, por ejemplo, que es Emilio Bofill, ves que Bonet escribe, dibuja cosas, las usa también para dibujar detalles constructivos en otras que veremos. También escribe a mano alzada, hace copia, una le envía, hace tres copias, una le envía al aparejador, otra al constructor y otra a Ricardo Gómez. La de Ricardo Gómez le escribe encima cosas personales. Recibí tu carta, que aquí te contesto. Luego, siempre acaba un fuerte abrazo para los dos, para él y para su mujer. Es muy interesante ver como todos los aspectos de la relación de esta casa. Para mí era, por lo menos, cómo mantiene la tensión el arquitecto para construir esta casa a distancia, sin perder el control, sin perder la ilusión durante tantísimos años, sin perder la amistad que tiene con el cliente desde el inicio. Y esto, en los finales de las cartas, se ve siempre este interés personal, este saludo, este cariño, que mantienen hasta el final, incluso la casa inaugurada. Las usan muchas veces como planos de obra las cartas, son como dirección de obra, son cartas que mantienen indicaciones y que Bonet, cuando manda este documento, es un documento, es una orden a la obra, digamos. Todos los demás, las tres o tres patas, digamos, que están cliente, constructor y aparejador, obedecen totalmente a esta indicación de Bonet, a pesar de que esté a más de 10.000 kilómetros de distancia. Cuando yo leía tantas cartas, al principio de todo, me metí a leerla porque era muy interesante, era escuchar la voz de estas personas que se habían mantenido en el papel, cuando muchas veces sabéis que la relación entre cliente y arquitecto se pierde, porque ahora hay llamadas por teléfono, hay otro tipo de situación. En este caso, era muy bonito ver, era casi como una especie de novela, entonces entré por ahí a la tesis. Entonces, me interesó ver, con esta intensidad que escriben, los planos que había sobre la casa. Porque digo, esta casa, y yo la conocía porque había ido con Eva, habíamos ido varias veces, una casa muy, muy bien acabada, ejecutada perfecta, de detalles, unas cartas que, con toda la intensidad entre ellos dos, esta casa tiene que ser perfecta, lo dicen varias veces. Y entonces digo, ¿y los planos dónde están? Bueno, Emilio Bofill, que tenía los planos en la constructora en Barcelona, se había perdido todo. Cuando Emilio Bofill cierra su oficina, se pierden todos los planos o se tiran. Bonet no guarda cosas porque, como va emigrando y luego vuelve a Barcelona, etc., no carga mucho, se sabe de él, de otras obras, no carga mucha mochila, digamos, de material en su vida. Estos planos en su estudio no estaban. Y entonces había unos pocos en el Archivo de la Familia y otros pocos en el Colegio de Arquitectos de Barcelona. Pero pocos. Fijaros, por ejemplo, este documento. Este es un documento de los primeros del proyecto y que va definiendo someramente la casa. Fijaros que es un documento a escala 1 en 100. Entonces se pensaba, bueno, o a escala 1 en 50. Había documentos, pero muy generales. Digo, esto no pueden ser los documentos de construcción porque una casa tan perfecta. Busqué más y me di cuenta que los documentos que habían eran documentos que habían quedado de las conversaciones, copias que habían quedado de las conversaciones y que las tenía la familia porque se había quedado una copia, pero los planos de construcción no estaban, no existían y no había esta documentación. Son documentos a escala 1 a 100. Bonitos, pero muy, muy generales. No dicen nada de la relación entre las partes, el afuera, los pavimentos. Muchísimas cosas que tú cuando vas a la casa ves. Por tanto, he pensado, bueno, esto aquí son planos que hay algún detalle genérico de escalón, pero no están hablando de la intensidad que esa casa dice. O esta, fijaros, este plano, que es un plano que se usa de base para varias cosas. Un plano donde uno habla de muchísimas cosas que, efectivamente, al final se acabaron construyendo. Esto está, las habitaciones, muy, muy simplificados, bueno, en fin. Entonces, lo que hice fue pensar que, para entender la casa, que iba a ir a la casa como tenía acceso, la familia me permitía acceder y, como os digo, la casa está intacta y está abierta para visitas y para investigación. Pensé que la manera era ir y dibujar y hacer unos documentos que me permitiesen a mí entender la casa y, al mismo tiempo, producir esta serie de documentos que faltan de la casa ahora mismo. Pero no son unos documentos que digan, vale, vamos a hacer todas las plantas, las secciones, los alzados, sino que me proponía hacer documentos que para mí fuesen importantes o los temas que la casa estaba planteando. Como, por ejemplo, la plataforma en la que se ubica, la cubierta aquella. O sea, tú puedes identificar o aislar, quizás, temas que la casa está planteando. El tema de la plataforma que la contiene es un tema en sí. El tema de los módulos, por ejemplo, es un tema en sí. La cubierta la puedes sacar y estudiarla en sí mismo, etc. Hay temas que para mí era más bonito, más interesante, más atractivo dibujarlos por ahí que no hacer todos los planos y todas las secciones, que al final acabas haciendo mucha documentación, pero no está toda la casa completa. Este es un plano de la plataforma, por ejemplo, que luego hablaré de ella. Bueno, un plano de emplazamiento. Este plano de emplazamiento, veis, por ejemplo, aquí está, sabéis que está al lado del agua, de la playa y del mar, y que llegas desde un bosque, que es aquella parte de arriba. La casa está en el medio de este bosque. Hay unas secciones que están aquí, bueno, no sé si desde ahí las vais a ver mucho, pero hay secciones por aquí, por la plataforma y por esta parte de aquí, donde realmente la cuestión de la relación de la casa con la llegada y con la plataforma cambia cada vez, ¿no? El terreno baja suave, suave, suave hasta el mar, aquí lo veis. Y entonces, en un momento dado, Bonet rectifica, digamos, y hace una plataforma horizontal para poner la casa encima, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es una superficie, una plataforma, un plano artificial y deja el terreno natural que baje por los lados y baje hacia el mar. Por lo tanto, aquí, como esta es el punto alto y va bajando hacia aquí, esto es casi, casi a nivel, muy poquito desnivel, hay 30, 40 centímetros, y a medida que la plataforma se mantiene horizontal y el terreno va bajando, en este borde de aquí tienes ya un metro, metro diez. Por tanto, este borde de aquí está más fijado, más formalizado, digamos, con la piscina, unas bajadas, etcétera, y este borde de aquí está más deshilachado porque vienes y casi sin darte cuenta subes a la plataforma esta. También es un dibujo de los colores y los materiales porque el tema de colores y los pavimentos y las diferentes herramientas que él hace, por ejemplo, esto es un azulejo vitrificado, bueno, en varios sitios hay, el marrón es el marrón de los troncos de los pinos, el verde es el verde de la copa de los pinos. Estos dos colores son los que usa siempre con una cerámica muy bonita porque es una cerámica que está cocida en un momento en que los hornos todavía no tenían un cocido parejo, por lo tanto, el calor va dando de una manera despareja a las baldosas y ese color queda realmente muy discontinuo. Y esto va muy bien porque es como las cortezas de los árboles que tienen esa luz más discontinua. Entonces, ese tema me interesaba plantearlo. La cubierta, que es como un pavimento levantado, tiene el mismo tipo de baldosa que tiene el pavimento de abajo levantado en el aire. Bueno, esta axonométrica es eso. Y también hice una maqueta. Una maqueta que me permitía ver el edificio desde afuera, pero también con suficiente... Es escala 1 en 100. Con suficiente escala como para poder hacer los interiores y mirar los muebles, los elementos que definen el habitar de la casa. Aquí veis lo que os comentaba antes. Esto ya es un metro, más o menos, que es el final de abajo. Los límites con setos hacia los lados. Y aquí es donde llegas desde el bosque de pinos. Entonces, hice... Primero, la tesis está compuesta... Ya dije dos temas. De la lectura de las cartas y su análisis. De unos documentos de observación. Yo le llamo documentos de observación, que son dibujos y maqueta. Son documentos que me permiten a mí observar. Y un tercer elemento, que es un calendario. Pensé que era interesante, en este caso, en la vida de Bonet, digamos, o en la vida de la Ricarda dentro de la vida de él, los diferentes tiempos, las diferentes velocidades que va tomando la casa o cómo va apareciendo y desapareciendo a medida que la obra se para, vuelve a aparecer, vuelve a pararse, etc. Aquí veis las cartas colocadas. Aquí veis los años. El encargo de Bonet le viene en 1950 y acaba en 1963. O 64, de hecho, se inaugura. Son 14 años desde que está el encargo hasta que se acaba. Son muchos años. ¿Qué está haciendo él en todos esos años? Es interesante. ¿Y qué está haciendo antes para ver por qué la casa es como es? Por tanto, el calendario empieza mucho antes. De hecho, empieza cuando él nace, su formación, los primeros años de trabajo con José Luis Sert en Barcelona. Luego se va... Bueno, si conocéis un poco su biografía, se va a trabajar con Le Corbus porque Sert le recomienda a Le Corbusier y lo toma en su atelier. Luego se va a Argentina. Entonces, todos esos años, ¿qué pasa? ¿Qué hace él para que la Ricarda sea como es? A ver si nos ayuda a entender la morfología, cómo estamos. Entonces, uno de los temas... El cuarto tema que pensé en hacer es pedir a un amigo fotógrafo, que como es amigo le pude pedir el favor para la tesis, a Andrea Goula, un muy buen fotógrafo de Barcelona, que hiciera un juego de fotos muy completo de la casa, de la casa como está ahora. Entonces, las fotos son magníficas porque, sobre todo por eso que os decía, que se mantiene como muy intacta y muy... Veis que está sin usar desde hace años y, sin embargo, no lo notáis seguramente. Entonces, había una cosa que pensé que podía ser bonita, que era, vamos a relacionar la primer carta... O sea, os digo algo antes para que lo podamos entender. Esta carta que él manda primero, Boneta hace una primera propuesta que la familia Gómez no acepta y luego hace la segunda propuesta, que es la casa La Ricarda. Esta carta habla de ese primer proyecto. Y lo que era bonito es ver cómo esta primera carta, esa ambición que él tenía o esas ilusiones que tenía por una casa, a pesar de que cambia el proyecto, cómo se mantienen en el arquitecto, cómo las mantiene y las lleva adelante, aunque la casa cambie radicalmente. Entonces, pensé que era interesante comparar el primer documento que tenemos de la casa y el último que tenemos de la casa, o que tenía yo justo antes de leer la tesis. Estas fotos son de hace dos años, o sea, muy recientes. Entonces, os leo paralelamente, a medida que vayamos viendo las fotos, cosas que va diciendo Bonet de otra casa, de la casa que él primero proyecta. Dice, estimados Inés y Ricardo, os mando los planos del anteproyecto de vuestra casa en La Ricarda. Voy a ir pasando así. Conviene que me escribáis rápidamente cualquier duda que tengáis y que no esté claro en los planos. En esta casa se puede hacer una vida alegre, higiénica y espiritual. Esta es la cocina, ¿eh? Por mi parte, estoy muy contento, porque creo que esta casa representa un nuevo tipo dentro de las casas modernas conocidas. Me gustaría que la mostraras a Prats. Prats es Joan Prats, que es una persona que pone en contacto a la familia Gómez con el arquitecto. El asoleamiento está asegurado por la orientación de la casa. Está estudiada de manera que la casa está protegida en verano del sol y de la excesiva luminosidad por intermedio de los aleros. La vida en la casa se prolonga por medio de los grandes cristales corredizos de suelo a techo al exterior. La parte corrediza representa el 50% de la superficie, quedando fijos al resto de los cristales. No tengo noticias tuyas ni de Bofill sobre los planos de carpinterías metálicas que mandé hace tiempo. En cambio, en invierno, el sol más bajo penetra hasta el fondo de la casa. Como veréis, he mantenido el partido general que os expuse antes de partir de Barcelona. Os ruego de todas maneras que me digáis francamente qué os parece cada detalle. Sin embargo, conviene estudiar la posibilidad de sustituir el muro macizo del este de la sala de estar por un plano de vidrio fijo. Clasificación de los ambientes exteriores en tres patios. El de los grandes al este, el de los chicos al oeste y el del servicio al norte. La casa está estudiada para que se pueda pasear por ella. No está compuesta por una serie de pared de epípedos colocados uno al lado del otro, sino por espacios y formas arquitectónicas que se suceden y se descubren a medida que paseas por la casa. Tiene visualidad perfecta, buena aireación y separación absoluta del suelo, salvando así el problema de la humedad. La perfecta funcionalidad de la casa se describe en sus propios planos. Bueno, espero vuestra respuesta lo más rápidamente posible para no demorar los planos definitivos. Un abrazo de Antonio Bonet. Este, habéis visto que hay muchos de los temas que él se plantea, una vida higiénica, luminosidad, que el sol entre hasta el fondo, los aleros, los cristales de piso a techo, corredillas, etc., que en la casa última están también. El proyecto es muy diferente, luego lo vamos a ver, pero son temas que él quería para esta casa, para este lugar y que mantiene a pesar de cambiar tanto el partido de proyecto de uno al otro. Esto que veis aquí son unas piezas que cuando bajas de la plataforma te encuentras, son del artista Moisés Vileia, y para mí representan a lo mejor máscaras o imágenes de alguna tribu primitiva. No sabes bien bien a qué se refería el artista al hacerlo. Son piezas de fibrocemento, de tubo de fibrocemento, que rellena y recorta y hace estas piezas, estos hitos que te van pautando y te van marcando cuando vas un poco bajando de la plataforma y te diriges hacia el mar. Te los encuentras un poco aquí, esa fila larga por aquí, otros por aquí, otros por aquí. Pero hablan un poco de esta voluntad, quizás de Antonio Bonet, de dejar el terreno natural, salvaje, como lo encontró y de solamente hacer una plataforma artificial donde la vida va a pasar. El ritual, el cotidiano, las acciones de día a día en la casa van a pasar encima de esta plataforma y debajo, en cambio, el terreno queda como siempre fue. Y esa tribu primitiva, esos restos de una civilización anterior, ahí te saludan al pasar. Puede ser esta la inspiración. No lo sabemos porque Vileia no lo dijo y no estaba fijado, pero tiene mucho ese tipo de voluntad de meterse en un paisaje inicial del lugar. Muy antiguo, esos pinos son los que siempre hubo en este lugar, la arena, en fin, el paso. Estas piezas, no sabes también si están refiriéndose a algo celestial, están orientadas de una manera muy bonita, muy especial y también de mucho misterio. Estos son todos los objetos que hay de Vileia. Esto delante de los vestuarios también y aquella pieza que está aquí arriba, que ahora se ha roto una vez y que no se ha repuesto todavía, que es una especie de pinaza muy grande, al llegar al patio de llegada de la casa, te recibía esta pieza que en realidad está colgada desde atrás de la bóveda y caía por ese vacío. Bueno, este plano de implantación un poco muestra esta parte más de artificialidad y de naturaleza del lugar. El lugar donde está, como decía, está dentro de este bosque de pinos, que corre paralelo a la línea del litoral de Barcelona, está en una finca que se llama La Ricarda. La casa que está aquí se llama La Ricarda por esta laguna, que era la laguna de La Ricarda. En realidad, todo esto es una propiedad de la familia Bertrán, que es de la señora, de Inés Bertrán, y que le regala a sus hijos, bueno, a hijos e hijas, un pedazo de tierra para que se construyan cada uno de ellos una casa. Es interesante porque antes de que llegara La Ricarda, todas estas casas de los otros hermanos de Inés Bertrán son torres, son realmente torres de dos o tres plantas, sobresalen, levantan la cabeza para mirar al mar, y en cambio viene esta pieza que se coloca dentro de los pinos, se alazapa, se meta dentro, no ves el mar desde ahí, estás dentro de un bosque, mientras que todas estas tienen este otro interés más por quiero ver el mar, estoy al lado del mar, me levanto enseguida. Todo este bosque que va corriendo por aquí, hay una zona agrícola, en realidad estos bosques de pinos se plantaron hace muchos, muchos años, hace cientos de años, para parar el aire salado que venía y proteger los cultivos que están detrás. Por lo tanto, todo esto es una barrera de aire del mar. Si miramos más afuera, vemos ahora, esto es la ciudad del Prat, justo fuera de Barcelona, aquí están las pistas del aeropuerto del Prat, tú ahora tienes que bordear, antes había otra manera de llegar, ahora bordeas el aeropuerto, todo aquí aún hay cultivos, por un lado están las pistas, por otro están los cultivos, hasta que llegas aquí, que es la puerta, digamos, de la finca, aún se mantiene la casa que era la granja, donde cuando todo esto se cultivaba, está todavía ahí. Es un edificio de Domènech en Montaner, un edificio muy bonito, modernista, que aún se mantiene ahí. Y vamos a llegar hasta aquí, ¿no? Entonces entras por aquí, que está la puerta, y haces este recorrido, entras en los pinos y vas hasta la casa, ¿no? No es que se abre la puerta, la tanca esta, la puerta, ves los pinos de un lado parando el viento de levante para proteger todo este campo de cultivos, entonces ya el camino es mucho más sencillo. De repente ves algo por ahí, que te espanta, y que no te esperabas realmente, y que son estos aviones que están aparcando y desaparcando, es un espectáculo realmente impresionante, y bueno, sí, eso, espantoso ahora mismo, pero que está muy cerquita, ves que están muy cerca, donde están, vienen a coger carrerilla y a despegar los aviones, y tú estás viendo por aquí, en el medio de unos campos cultivados, los fantásticos, y de repente ves y escuchas, sobre todo, el ruido de los motores de las turbinas en el momento en que despegan, o que hacen la aceleración. Vuelves a mirar hacia adelante, entonces está la pineda, te espera ahí atrás, ves todo oscura, y cuando entras, sucede esto de que no hay orientación, estás dentro de un bosque, no ves el cielo, prácticamente, sigues las huellas de alguien que pasó por ahí antes, y bueno, esta situación de que no sabes que estás dentro de un bosque y no tienes orientación, y esto es lo bonito, creo que de las cosas bonitas de la casa es que se mete con esta voluntad, de estar en un bosque sin orientación, no ponerse a mirar el mar, ni saber dónde está la costa, sino, estás dentro de un bosque, todas las direcciones son iguales, y en ese sentido, está justo al final del bosque, el final ya se va hacia la playa, pero la casa misma está dentro del bosque, en un momento ves los primeros volúmenes de los dormitorios de los niños, y llegas al patio. Este patio, ves aquí, aquí se ve un poquito esta rampa de la que os hablaba, de 30-40 centímetros, es muy suave, te sube a la plataforma, pero este patio, en mi opinión, aún pertenece al bosque, en este patio tú no ves aún el mar, ni la apertura del horizonte, estás dentro del bosque, por tanto, es un patio que está, que pertenece a este bosque del que llegaste, estás aquí, en este patio de aquí, estacionas el coche, o caminas, entonces, es el momento en que atraviesas la puerta de entrada, hacia la sala de estar, que todo este gran cristal te espera, que puedes ver este claro, y más allá, mucho más allá del mar, porque aquí el bosque te cierra, este es un claro, de hecho, al principio había muchos más árboles, se han ido muriendo, por temas también de las sales, y de los vientos del mar, pero estaba mucho más dentro, dentro del bosque, entonces, este es un plano que hace Bonet de la plataforma, fijaros que define, este es para él el plano de trabajo, con unos setos por aquí, o setos por aquí, claro, tú al tener esta dirección hacia el mar, esta parte está abierta, pero estos laterales están cerrados, hay unos setos, aquí él no los construye, esta es la maqueta que él hace, cuando le manda ya fotos al cliente de este proyecto, pero no hay los límites laterales, pero en cambio define mucho este final, formaliza este final, y al resto es un límite que llegas más o menos, ves que la manera de llegar es muy dentro del bosque, y es este plano de la plataforma, donde ves estos límites, ves que son una serie de módulos, las que definen la plataforma, o sea, la casa, la rigen unos módulos de 880 por 880 metros, ahora veremos dónde sale, pero no sólo la casa está dirigida por esos módulos, sino que toda la plataforma son 10 módulos en un sentido, y 11 módulos en otro sentido, de 880 por 880, o sea que todo está dirigido, si os fijáis la posición de la piscina, dos módulos, los finales, las escaleras es un módulo de ancho, un módulo en otro sentido también, cada vez que quiebra y gira, lo hacen una medida de un módulo, dos módulos, tres módulos, vuelve para atrás, etc. Esto es muy interesante, porque te das cuenta que el trabajo de módulo que Bonet decide, lo decide para poder dirigir una casa a la distancia, seguramente él cuando empieza a trabajar y a hablar con el constructor, y lo veremos en las cartas, le es muy útil que las cosas se pongan en el centro de dos módulos, o que se mueva medio módulo a la derecha, un módulo y medio a la izquierda, su unidad de medida es el módulo de 880, por tanto, en todas las cartas que vamos a ver de relación entre su equipo de trabajo en Barcelona, el módulo es la referencia a muchísimos kilómetros de distancia, entonces es importante, estos son los setos, que os decía, son setos altos, cuando tú subes a la plataforma, para los costados, es como si tuvieras unas orejeras aquí, ves hacia adelante, ves hacia el borde este, y más allá del mar, hacia el borde, hacia los laterales, está el seto y el bosque. Fijaros, por ejemplo, esta carta, que es una carta de trabajo, la piscina la define con dos módulos, un módulo y un módulo. Él ya no dice tantos metros, te dice el módulo, porque ya lo definió con medidas, y es lo que le ayuda a él a dirigir la obra y estar seguro de que no se van a equivocar. También en el plano de desmonte y terraplenado, usa los módulos para contar los metros cúbicos de tierra, de arena, etcétera, que cambia de arena a tierra, etcétera. Fijaros que también utiliza, estos son los planos de trabajo, usan otra vez los módulos, pueden decidir este medio, etcétera. También había una pequeña duna que se mantuvo ahí. El resto del plano este es este plano tan horizontal que lo dirige todo. La casa se plantea como una serie de módulos, el pabellón de los niños son dos módulos, de los cuidadores y el garaje son otros dos módulos, la cocina, lavadero es uno, el comedor es otro, la sala de estar son dos, el pabellón independiente de los padres es uno, el porche exterior es uno y luego esta especie de sala de estar al exterior son dos más. La piscina, ya dijimos, también son dos. Entonces, el módulo también define mucho el pabellón de los diferentes usos que tiene la casa. Y también una de las cosas que fijan los usos son estas alfombras y estos muebles que diseña Bonet y que coloca para encima suyo definir una serie de usos. Las alfombras, de hecho, son los que fijan unas posiciones de unas actividades en las salas. Entonces, se ve también en estos dibujos, aquí veis la chimenea con una serie de alfombras alrededor, muy bien colocadas y muy apretadas una contra otra, con una serie de sofás y mesa de juegos. El banco largo de la música con unos sofás también y unas alfombras. Las alfombras o la alfombra que define el dormitorio de los padres con la cama encima. La alfombra es el sitio que contendrá encima la comida, las diferentes actividades. Estas alfombras también te permiten o no cruzar de una manera, porque cuando tú llegas, hay el vestíbulo, se abre esta doble puerta, lo primero que uno ve es en diagonal esta otra puerta a la salida. Pero las alfombras, de alguna manera, no te dejan cruzar tan en diagonal. Te hacen hacer este movimiento en zig-zag. Son como si fueran manzanas o lugar. Aquí no pisas, pisas por aquí. O sea, tu mirada va en diagonal, pero tu cuerpo se mueve en zig-zag. Afuera, lo mismo. Una vez que sales al exterior, vas a la sala de estar o quieres ir a estos asientos y también el movimiento es en zig-zag. Ahora el césped se convierte en las alfombras que no pisas y los caminos son lo duro que sí que pisas y también, a pesar de que miras en diagonal, te mueves en zig-zag. El módulo de los padres es el único módulo auténtico, digamos, limpio, completamente limpio, que no tiene vecinos, excepto una galería que le llega de un lado, pero se ve en los cuatro pilares y se ve completo. Los otros módulos son los que tienen siempre vecinos, ¿no? Van teniendo diferentes actividades, el vestíbulo de llegada, la cocina, etc. Me costó mucho entender cómo funcionaba la geometría y, de hecho, era bastante desesperante porque dibujaba en sitio, en la casa, volvía al estudio y ya me llenaba de dudas otra vez de cómo se conectaban las cosas. Era bastante complejo entender las medidas totales y la relación con la parte plana, cuánto mide... Este 715, que está justo antes de las dos vigas planas, hace que... Esta es la pieza de la sábana, digamos, de lo que le hagamos a la parte de abajo de la bóveda, ¿no? Son diez módulos de pavimento justo debajo suyo, más diez centímetros y diez centímetros son siete treinta y cinco. Este pavimento, que es este pavimento que veíais aquí, perdón, aquí, este es un pavimento de piedra pomazada, muy bonito, de setenta y tres centímetros y medio por setenta y tres centímetros y medio, ¿no? Entonces, hemos... También, claro, este pavimento, que luego veréis en los dormitorios, es una cerámica marrón, seis piezas de las cuales dan una pieza de estas cuadradas, ¿no? Pero luego también están los baños. Los baños son las piezas de gresite, seis piezas de las cuales dan una pieza marrón. Por tanto, el zoom, desde el módulo principal, que mide siete treinta y cinco, o sea, diez piezas de las grandes que dije, luego a las piezas estas marrones, que son seis piezas de estas que caben en una, o estas, que seis piezas caben en una de las marrones, es como un zoom infinito en los materiales y en los elementos que definen la casa. También las puertas de los armarios son de setenta y tres centímetros y medio. O sea, está modulado perfectamente desde el módulo ese grande del que hablamos, ¿no? Entonces aquí está, siete quince más diez, que hace antes de los pilares, aquí están los pilares, ¿eh? Entonces tienes siete treinta y cinco, hay diez piedras en un sentido y doce en otro sentido. Este doce es que lo que sucede es que hay diez son el módulo y dos hace un pasillo de metro cuarenta y cinco, que son dos piezas más. Por tanto, el módulo más un pasillo en un sentido, el módulo entero en otro sentido, ¿no? Toda la serie de notas, ya ves que... Y lo peor era que miraba mis libretas y al cabo de un tiempo volvía a haber dibujado lo mismo, porque iba al cabo de un año o así de no ir, y volvía a tener la misma duda de cómo eran las distancias, cómo era, cómo se conectaba con otro módulo, etcétera. Es muy compleja, digamos, a nivel de geometría y medidas, y, sin embargo, parece tan simple, ¿no? Entonces hice este plano, bueno, para entenderlo yo, ¿no? La luz libre entre pilares más la parte plana... Esta es la bóveda independiente, el pabellón de los padres, es la única que está libre, y luego estas otras que, en cambio, la bóveda comparte una viga plana con la otra bóveda vecina. Así que esta, que es de los padres, la única que tiene esta situación, luego todas las otras están o cogidas por una esquina, o son medias bóvedas, cogidas por una esquina, cogidas por el lado corto, cogidas por el lado largo... Todas son bóvedas que están como contaminadas, digamos, ¿no? Son doce bóvedas en total las que forman el proyecto, pero, sin embargo, una limpia solo hay aquí, ¿no? Hay un plano bastante inicial, también, de Bonet, que hace esta sección de esta bóveda, ¿no? Está perfectamente dibujado, bueno, no sé si lo podéis ver muy bien, es un escáner que yo ya encontré hecho, no tenía el plano original, pero se ve muy bien la viga plana, la doble bóveda, todos los elementos que la conforman, los pilares que soportan la viga en el momento en que la bóveda empuja. Entonces piensas, ¿cómo es que Bonet hace este dibujo tan al inicio, digamos, del proyecto? Es un dibujo que está fechado en el momento en que redibuja el proyecto y lo cambia. Incluso en estos planos que visteis antes, todo esto es muy ambiguo, el programa no está fijado, esto cambia muchísimo después, y, sin embargo, la bóveda sí que está muy clara. Entonces empecé a pensar que esta bóveda venía de algún otro lugar. Lo mismo el plano de cimentación, que es el plano que hace Bonet, o Bofila con orden de Bonet, es un plano de las riostras que están con todos los pilares que le van llegando en los momentos en que las vigas se van encontrando. Hay una viga debajo, debajo tierra, y tienes unas zapatas justo debajo de uno o dos pilares que a veces se conecta, a veces se hacen zapatas más grandes, etc. Este es el patio de los niños, este es el pabellón de los niños, el pabellón independiente. Son piezas que están muy claras desde el principio de todo. De mayo, al cabo de tres meses de lanzar el proyecto, entonces empecé a pensar cómo es que había partes tan claras y partes tan indefinidas del proyecto. Esto fue una cosa que también me hizo dibujar bastante o mirar también la cronología de los dibujos. Este es el plano de cimentación que hice yo, donde esa sección simplificada, donde parece que todo pasa de esta manera, en realidad no lo es. Hay vigas a diferentes niveles, porque hay veces que hay instalaciones, hay veces que no las hay. Cada trozo tiene sus problemas específicos. Pero me ayudó también a entender cómo funcionaba este sistema constructivo y luego también hacer una maqueta, la maqueta que os enseñé antes, de la cimentación. O sea, aquí está toda la cimentación. Aquí debería haber tierra, en realidad lo hice vacía para poderlo ver, por descontado, pero esto debería estar lleno. Luego, encima de la cimentación viene el plano de la vida, digamos, de la familia, que son todas las habitaciones de los chicos, del vestíbulo, de los papás, sala de estar, cocina... Perdón, comedor, cocina y guardas y cocheras. Y la cubierta que está por encima. Son como planos que se van superponiendo. Entonces, también me ayudó a entender que el plano de cimentación es todo un mundo que ayuda a toda la cubierta a pasar encima suyo y, por eso, hice que la maqueta se pudiera dividir en dos. Al dividirlas, ves muy bien, como este es todo un plano que, en realidad, es el que hace que todas estas bóvedas parezcan volar, parezcan flotar. En realidad, lo que está sucediendo es que todas estas riostras están agarrando muy bien a todos estos pilares para que la bóveda, al empujar, no se las lleve de costado. Por tanto, el responsable de que esas cubiertas parezcan tan ingrávidas y que parezcan flotar con esos pilares tan delgaditos, la magia está aquí abajo, escondida. Entonces, la sección de este proyecto, digamos, se divide para mí en cinco partes. Una son la cimentación, otra el plano de la familia, otra la cubierta, otra este espacio que hay entre la cubierta y los pinos y otra la propia copa de los árboles. O sea, aquí se ve, en esta sección, esto es todo un mundo, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, aquí todo este pasearse por aquí arriba es posible. Esta distancia es casi la misma que habitas debajo. Y luego la copa de los pinos que hace toda esta flotación o esta especie de nube encima de todo. Es este plano donde se ve, en realidad se ve aquí o se ve aquí, como es la cubierta con los pinos, el resto son las ventilaciones, la respiración de la casa a través de chimeneas, en la cocina, en la zona de guardas, en el pavillón de los padres, en la chimenea de la sala de estar. Esta sección es la interesante, donde la cubierta parece que está suspendida, repitiendo o duplicando lo que hacen todas estas bóvedas naturales de los pinos. Entonces, aquí, perdón, quería hacer esta comparación. Se me ocurrió que podía ser interesante ver, en esa comparación que hicimos de las cartas con el último proyecto, cuál era el primer proyecto y qué diferencia había con este. Este es el primer proyecto del que él habla cuando envía esas cartas tan entusiastas al inicio y ves que es un proyecto que crece, o sea, tiene muchas cosas en común con la arquitectura de Le Corbusier. De hecho, él se había formado con Le Corbusier un tiempo y venía de su estudio. Es un proyecto que está levantado en pilotis, que tiene grandes rampas, que tiene una rampa central. O sea, es un proyecto que se parece bastante a la Ville-Savoie, o sea, con grandes ventanales, corridos, mirando el paisaje. Pero sobre todo lo que tiene, esta es una foto que él hace para enviar a los clientes, lo que tiene es fijaros cómo se levanta por encima de los pinos para mirar el mar. Es muy diferente la actitud de esta casa, que es por la que después supimos que los clientes no estaban tan entusiasmados, se elevaba, se separaba de ese terreno para mirar el mar. Mientras que el proyecto final, como sabéis, está enganchado, arrapado al suelo, está extendido contra el suelo. Esta es la foto que él se hace en 1950, con todo el juego de planos que envía junto a esa carta que os leí al principio. Aquí está esta carta que leímos, con todos los planos y la foto de la maqueta que envía a los clientes y más fotos. Aquí, al cabo de un tiempo, casi un año, no tiene respuesta. Vuelve a escribirle a Ricardo Gómez, no tiene respuesta otra vez. Pasa como otro año, vuelve a escribirle, le dice, no sé qué pasa contigo. En fin, no sé realmente qué ha pasado contigo, ya que no me has escrito más y tuve que parar el trabajo de los planos definitivos para no recurrir en más gastos. Tampoco he podido contestar a Michant, Michant es un arquitecto que yo creo que Bonet quería que dirigiera la obra en Barcelona. Lo tantea, Michant dice, bueno, muy bien, pero como el cliente no le contesta, Bonet no le puede decir más nada, no le he podido contestar a Michant, ya que no tengo nada que decirle sin tu respuesta. Te agradecería dos líneas para saber a qué atenerme, tanto si piensas hacer la casa como si no. No, él mantiene la paciencia, mantiene la cordialidad, pero está un poco nervioso. Lo que pasa es que, bueno, hay un momento que aparece este dibujo y este dibujo está, perdón, si este es el inicio del proyecto, esta primera carta que os acabo de leer, perdón, esta carta ya es 1953, es un momento en que Bonet no se sabe ni bien qué pasa. En agosto escribe esta carta y en diciembre va a Barcelona y en un momento hace este proyecto. Atrás de una invitación de boda, no sabemos si es que hubo una boda y Bonet fue y coincidieron porque eran amigos comunes, los que se casaban, etc. O la participación de la boda estaba ahí en la mesa cuando empezaron a hablar y la empezaron a dibujar toda. No se sabe qué tiene que ver la boda con el proyecto, pero esta pieza es fundamental porque aquí Bonet, en un momento, hablando con el cliente, le dice, mira, la casa puede ser esto, puede ser unos módulos, unas bóvedas. Le habla de los tímpanos, se refiere a los tímpanos también griegos. Habla de los 7.35. O sea, ya da una serie de medidas. Hasta los 2.10 era de una manera, luego me retiro hacia atrás para la celosía. Habla de una serie de cosas que dice esto. Cómo es que en un momento está desesperado porque el proyecto no va adelante y de un momento al otro cambia y hace este proyecto por completo. Luego la celosía cerámica. Fijaros que esta es la celosía que pone en estas partes, la dibuja aquí y la dibuja aquí y cómo se van a unir entre ellas. Entonces empecé a pensar que tenía que haber venido, heredado cosas de antes. Entonces aquí es cuando el calendario me ayudaba porque en 1934, que es cuando él ya acaba la carrera y empieza, bueno, todavía es estudiante y empieza a colaborar con José Luis Sert y Torres Clavé, trabaja en las casitas del Garraf, fuera de Barcelona, en unas casitas que tienen unas bóvedas, son muy pequeñitas pero tienen bóvedas y unos tirantes. Luego está en el 36 en la Vilsa, perdón, trabajando para la Maison Shaul en París con Le Corbusier. También bóvedas, él hace toda esta propuesta de bóvedas. Y luego cuando llega a Argentina, en el 38, muy pronto hace los estudios de la calle de Suipache y Paraguay, también con bóvedas. Luego se va a las afueras de Buenos Aires y hace estas casas familiares con bóvedas también. O sea que él, antes del 50, que se encuentra con esos clientes, está trabajando con el tema de bóvedas bastante. Aquí lo veis, ¿no? Las casitas del Garraf, las casas estas de Maison Shaul, el estudio para artistas, las casas en Martínez, la casa Daneri. Todas tienen esta cosa de la bóveda. Y luego también hace la casa Berlingueri. La casa Berlingueri en Punta Ballena, en Uruguay. Hace la urbanización de Punta Ballena. Se muda a Uruguay y hace esta casa, que es una casa familiar que tiene toda una serie de bóvedas. Aquí se ve bóvedas. Aquí incorpora una parte plana en el medio, que puede ser un antecedente también a la casa La Ricarda. Hace bóveda, parte plana, bóveda, parte plana, bóveda. Va haciendo ejercicios. ¿Pero qué pasa con todas estas casas antes? Una cosa bastante distintiva y diferente a la Ricarda es que estas casas son bóvedas en dos sentidos. O sea, van así. Estos muros son muros ciegos. ¿Lo veis? Que son muros ciegos. Solo abre la tapa y contratapa, digamos. También las casitas del Garraf eran así. Eran bóvedas en dos direcciones. La Ricarda, en cambio, es la primera vez que él hace bóvedas, las libera en los cuatro sentidos. O sea, horizontalmente hacia los lados también puedes ver. ¿Qué pasa? Que pone unos pilares, 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 pilares aquí. Y esto, que era para él un muro, lo convierte en esas vigas planas que habéis visto. Por tanto, convierte el muro en un pórtico y entonces tú puedes liberar los laterales también. Y esto es un paso adelante en la evolución. Pero hay este proyecto que a mí me hace pensar que le ayuda mucho a encajar esto muy rápidamente. Esto es para la misma familia Berlingueri, la que hace la casa en Uruguay. Le hace un pabellón en la parte de atrás de una casa que tiene en Buenos Aires, en Bécar, en los afueras de Buenos Aires. Es un pabellón en el jardín para tomar algo, aperitivos, afuera de la piscina. Y fijaros, ¿qué es este de aquí? Fijaros cómo ya tiene tres caras libres. Aquí se apoya en una pared del recinto, pero todo está liberado ya de estructura. Y fijaros el grueso de aquí, fijaros este grueso en la viga delante. Este es el pabellón de la Casa de la Ricarda y este es el pabellón Berlingueri. Justo en el año 50-51, que es cuando él recibe el encargo, la Casa de la Ricarda la acaba haciendo en el 53, el proyecto. Pero fijaros cuánto se parece esto. También en Buenos Aires se está haciendo la Casa Ox. La Casa Ox es una casa de entramados. Como sabéis, el entramado es una estructura que va en dos direcciones, no solo en horizontal, sino en vertical, y que él va rellenando o vaciando, digamos, cuando no le interesa, con casa, con cielo, la va rellenando. Este tipo de entramado, que aparece en estos dibujos, en dos direcciones, también tiene algo de la trama del módulo de la Casa de la Ricarda. Y entonces también aparecen estos dibujos en los planos de la Casa Ox, que fijaros cómo se parecen a la cerámica de la Casa de la Ricarda. Son el mismo, de hecho, con un vidrio. Aquí lo que pasa es que en la Casa Ox no hay cristal, es exterior, exterior. Es una celosía, pero esta pieza, claro que después la va a colocar en la Casa de la Ricarda, así es prácticamente igual. Es una pieza muy especial, muy escultórica. De hecho, aquí hay, esto es macizo, esto es cristal en masa, blanco, transparente, este también, este también. Y esto tiene vidrios de colores, ¿no? O sea, esta es la cerámica con vidrio de color, y esto es como un vacío. Entonces, cuando hace este dibujo, él ya sabe lo que quiere poner ahí, ¿no? Es este muro que luego hace en la Ricarda, que a mí me costó un montón también entenderlo. Es muy escultórico, realmente es muy complejo de dibujar. Es esta pieza que espera un encaje de otra, que se va a ir para este lado. O sea, esta lengüeta, en realidad, sigue igual hacia el otro lado. Aquí también hay otra debajo, aquí también. Pero en planta también es muy compleja. Tiene una parte donde tienes el cristal de colores, una parte donde tienes el cristal en masa transparente. Es muy especial, es una pieza que me llevó mucho tiempo dibujar y redibujar, y aún así me costaba agarrarla, llevármela, ¿no? Después te das cuenta que estas dos piezas juntas tienen una parte en común. Entonces empecé a pensar qué pasaba si esto se refería al módulo y esto se refería a las calles que sabemos que hay en la casa. O sea, estos son los 735 de los que hablaba y este es el metro 45 de la viga plana. Entonces pensé que la casa podía tener algo de referencia con el muro de celosía, que podía ser como una traducción a otra escala, de escala 1 en 2 a escala 1 a 100, del mismo sistema de patios y bóvedas, que en la celosía son piezas redondas, pero estas son las bóvedas aquí, las calles. Claro, esta zona es una zona común que, ¿veis cómo funciona? Él pone el vidrio en masa y en esta parte común entre las dos piezas pone tres varillas, tira hormigón por encima, entonces es cerámica armada. Probablemente esto, estando en Uruguay, conoció el adiodieste que trabajaba tanto en la cerámica armada, probablemente es un tema que ya conocía desde Argentina también o desde Uruguay. Pero esta es la parte estructural de la celosía y esta, de hecho, es la parte estructural de la casa. Por tanto, tiene sentido que estas calles verticales, también en el muro de celosía, repiten o repliquen el sistema de llenos y vacíos que es la casa, donde en la casa todos estos son bóvedas y aquí son estas piezas circulares. Bueno, hice este ejercicio de traspasar a la casa, del techo a la planta y de la planta también a la celosía, y vi que funcionaba casi exactamente igual. Entonces, una de las cosas que pensé es, bueno, si la celosía viene del sistema horizontal, de un lado, digamos, del entramado de la casa Ox, y las bóvedas vienen de otro tipo de origen, hay una de las cosas que hacen evidente que son como dos piezas que él trae probadas de diferentes sitios y que se encuentran en la ricarda, es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando este entramado choca esta bóveda? Está fatal, resuelto, ¿no? Te das cuenta que son dos sistemas que no tienen nada que ver con... Mira, aquí corta el vidrio, corta la celosía, como le venga, de cualquier manera... O sea, aquí te das cuenta que son, para mí, dos sistemas que se encuentran en esta casa, pero que hay momentos que hacen evidentes que chocan entre los dos, ¿no? Bueno, él lo coloca aquí, las coloca en estas patas, digamos, que luego se conectan con los aleros... Es una pieza que utiliza mucho para ir tocando el suelo, y luego sube y se hace cubierta, ¿no? La cerámica se convierte en la cubierta, esta cubierta... Estas son las piezas que os decía, seis de las cuales forman una pieza de pavimento interior, y la cubierta es esta situación que puedes caminar, pasear, es realmente una alfombra o un pavimento elevado. O sea, él no hace una cubierta, dos aguas, ni... No, hace un pavimento otra vez, una casa que se pueda pasear por encima y que tú puedas caminar debajo de la copa de los árboles y en esta especie de dunas que estarían ahí seguramente cuando él llegó, las dunas del bosque, cerca del mar, y que él las cambia por una plataforma pero sube las dunas arriba, ¿no? Entonces existe este plano que me parecía importante porque es un plano de las bóvedas vistas en cenital. Si miráis las bóvedas hacia arriba, es interesante porque sabríais decir qué parte de la casa es cuál aquí. ¿Cuál es la parte de la sala de estar? ¿Cuál es la parte del comedor? ¿Cuál es la parte del dormitorio? Son todas iguales. Es que son iguales y nada nos indica qué actividad se tiene debajo de ella. Esto es muy interesante porque la casa tiene esta continuidad en las bóvedas blancas que van pasando, bajando y subiendo, bajando y subiendo constantemente, las ves en diagonal, las ves en longitudinal, pero las bóvedas en sí no definen el uso debajo. Lo que define el uso debajo de cada bóveda es el mobiliario. Por tanto, esta pieza se plantea como una cosa uniforme que va por toda la casa casi sin puertas y sin definir el uso en dos direcciones por igual. Como decimos, es una pieza que tiene ahora los dos sentidos, se abre, por lo tanto, no hay una dirección predominante. Sin embargo, lo que define el uso son las diferentes piezas que él coloca y cómo las coloca respecto a los límites. Los sofás al lado de la cristalera con la música, los otros alrededor de la chimenea, etc. Así que el siguiente plano que hice fue el de alfombras y mobiliario, pero realmente en este momento es cuando las alfombras, te das cuenta que toda esta situación de los biombos, los elementos que él define, son los que realmente van a dar la idea de uso y no la cubierta. La cubierta flota sin los cerramientos, podría ser una tienda de campaña y todo ahí abajo es uniforme, no se sabe qué pasará dónde. La sala de estar tiene esta mirada, tiene esta situación... Ricardo Gómez era experto en música experimental, así que aquí tenía unos equipos de música muy sofisticados. Recibía discos también de música dodecafónica, bueno, música experimental en ese momento, y se ponía aquí a escucharla solo cuando venía también él y cuando venían visitas también. Pero fijaros, bueno, lo que mostraba antes, la manera en que la chimenea, la manera en que despega la bóveda bonet de los bordes, es interesante porque la lleva, tú siempre, estos 10 centímetros que veíamos en la sección, que se retira antes de los pilares, es importante para que tú puedas siempre ver la bóveda en todo su perfil. Si él pusiese una pared de aquí, bueno, sí, tendrías la arista, pero no la tendrías libre la bóveda. Si queremos explicar que la bóveda es un elemento libre en dos direcciones, este retranqueo es fundamental, porque hace que, entonces, tú puedas ver que esta pieza flota independientemente de los muebles. Fijaros, la chimenea, como la separa, le hace una garganta por todo, es esta pieza de aquí. Tú aquí ves la arista de la bóveda, la ves aquí, la ves aquí, la vas viendo, la puedes seguir toda ella por todos los lados. Este es el dibujo de la chimenea, en fin. Bueno, las bóvedas se van liberando, las paredes se van retrasando siempre con estos elementos, aquí también, aquí en el retraso, o si no, la línea también, si tapa la marca con la misma línea del mobiliario, etc. Las bóvedas hacia afuera son medias bóvedas, el comedor, por ejemplo, tiene como una extensión hacia afuera. Este es el comedor de cada día, digamos, de visitas y de los niños, y se dispara un comedor hacia afuera que para con esta celosía y un pedacito de bóveda que te para, es un alero para el sol, como decía en la carta. Pero hay como un reflejo muy grande con el comedor interior. De hecho, esta mesa, que es la mesa del interior, está colocada de la misma manera que está colocada la exterior, es esta mesa. Los comensales se colocan no en los lados largos, perdón, no en los lados cortos, sino siempre en los lados largos. En el lado de la bóveda, de hecho, hay este mueble que se para de un pequeño office y del comedor de los niños, y si tú miras desde esta mesa hacia afuera, ves esta otra, que está colocada exactamente igual. En realidad, hay un reflejo también en la manera en que miras, porque si te fijas, tú aquí arriba no puedes mirar, pero aquí sí que puedes mirar el cielo. Es como si se hubieran desplazado todas estas celosías de un plano continuo y se hubieran movido en la sección larga. Pero esto lo que permite es que tú desde aquí puedas ver... te para la vista en horizontal, pero en cambio ves una media luna de cielo por arriba, y desde afuera, a través del mueble, ves el cielo por encima de este mueble. O sea, este cristal sí que es transparente, pero este cristal es con celosía y esta es la parte transparente. Hay un eco, hay un reflejo en esta sección entre el comer afuera y el comer adentro que hace esta duplicidad. También hay elementos muy bonitos que te vas dando cuenta al dibujar, como la iluminación de esta mesa. Esta mesa lo que tiene es que está iluminada con tres focos que están encastados en la bóveda y que dan una luz solamente a la mesa. O sea, que la mesa está iluminada, los comensales están en penumbra. Cuando tú te sientas ahí, la pieza de comer está perfectamente iluminada, con una luz cálida muy bonita, y los comensales, en cambio, no les da la luz en la cara. Bueno, cosas de esta... Esta mesa... Claro, piensas, es una mesa que define muchísimo el ritual de comer, todo este protocolo de recibir visitas, tanto que la mesa está clavada en el suelo. O sea, es una mesa que no la puedes mover. Son dos pies de perfiles U, así de espalda, digamos, clavados en el suelo. De hecho, la alfombra tiene unos cortes aquí y aquí para que tú puedas sacar la alfombra por los lados para llevarla a lavar. O sea, es una pieza que está clavada y también la mesa de los niños lo está. Está clavada. O sea, la posición donde cada sitio, donde cada cosa de la casa va a suceder, está fijada. Y, de hecho, está fijada en las cartas. Cuando hablan entre ellos, entre Bonet y Gómez, dicen... Hablan de este comedor. Este es el comedor de todos los días, de los niños. Este es un comedor más de visitas, más vestido, le llama. Más vestido, más de recibir visitas. Aquí lo dice. Entonces, cuando Bonet dibuja, Ricardo Gómez le dice... Magnífica idea la tuya. Que el mueble de pared este, esta pared de aquí, se prolongue, ¿ves? Desde aquí se prolonga para el otro lado. Con el comedor principal, el comedor de los niños, unifica las categorías de los dos comedores, aunque el uno sea de tipo práctico y el otro más vestido, que es el que acabamos de ver antes, ¿no? Muy bien también lo del mueble central, que es este de aquí. Y conservar la bóveda libre, por encima, en toda su longitud. En el mueble de separación de la pared del comedor de los niños, deberá disponer de una pequeña cocina eléctrica, que está aquí, aquí detrás. Cuando bajas esa tapa, sale la cocina eléctrica. Y, ¿qué más dice? El correspondiente horno. Y una buena instalación para extraer los gases. Aquí hay una pica, el grifo está ahí colocado contra la pared, lo sacas, abres estas tapas y hay una pica. Está perfectamente, aquí lo ves, ¿no? Perfectamente dibujado para que todo pase y, al mismo tiempo, esté disimulado, ¿no? El pabellón de los padres, es este pabellón que se llamaba pabellón independiente. Pabellón independiente porque durante mucho tiempo estaba independiente del resto. Aquí hay un momento en que el cliente le pide al arquitecto, a ver si le sigue preocupando a Inés el enlace con esta unidad alejada con el cuerpo del edificio, aislada con el cuerpo del edificio. Y comprendiendo lo difícil desde el punto de vista arquitectónico que resultaría la unión mediante un macizo de obra a la obra principal, es por lo que te sugiero la idea de una galería o unidad de vidrio, etc. O sea, el cliente le pide de parte de la mujer que si por favor podía conectar esto con esto, porque está separado y el frío, el invierno, los niños, etc. Entonces Bonet hace esta propuesta, es una propuesta de conexión. De momento no conecta con el vestíbulo, solo conecta hasta esta esquina. Hace el banco corrido que tenía, lo elimina, pone un sofá y conecta solamente de aquí hasta aquí, lo mínimo. Entonces le escribe al aparejador y le escribe al Ricardo Gómez Recibí tu carta, te mando el enlace con la galería, resultó bastante trabajosa, pero la solución es buena. O sea, lo hace un poco de mala gana. Yo creo que también no conecta con todo el edificio, se conecta a lo mínimo, le saca un sofá, un banco muy bonito. Entonces el cliente le contesta, encuentro perfecta la solución que das al enlace entre el pabellón independiente. O sea, de momento le contesta que muy bien, que está encantado, que soluciona, pero al mismo tiempo se ve que le va y le dice al aparejador que no está tan contento, que por qué no le recupera este banco largo. No se le atreve a decirse al arquitecto, se lo dice al aparejador. El aparejador le escribe a Bonet y le dice, muy bien, está encantado la unión del pabellón. Solo que encuentra que la entrada le estropea un banco que le gustaba mucho y le sabe mal. A ver si pudieras recuperar el banco. Entonces, Bonet contesta a una serie de temas y dice, el banco al frente del oeste, imposible mantenerlo en su posición inicial. O sea, hay toda una especie de discusión muy amable o muy indirecta o no enfrentada del todo, pero que uno quiere que todo esto se elimine, el otro quiere que se mantenga y con el banco. Y están en un tiro de afloje bastante tiempo con las cartas hasta que, bueno, como sabéis, Bonet al final conecta, conecta con todo y acepta esta galería. Pero es interesante en las cartas ver este tipo de relaciones y cómo uno le pide al otro y a través de una tercera persona, etc. Esta es esta galería, conecta con el pabellón de los padres. En el pabellón de los padres llegas a una parte que es una pequeña sala de estar. No ves directamente el dormitorio, no ves las camas. O sea, tú si miras desde afuera no ves a alguien en pijamas. Ves a alguien sentado aquí tomándose un cóctel a lo mejor, muy bien vestido, pero la parte más privada queda escondida desde el jardín. Aquí está el jardín y pueden haber visitas. Entonces, hay como una primera sala de estar. Luego el dormitorio está escondido aquí atrás. Y luego aquí está el vestidor y el baño, ¿no? Entonces, el movimiento es... Cada vez esta sala es más grande, luego esta sala es menor, esta es menor y esto es menor. O sea, cada vez se va haciendo... Es como un caracol, ¿no? El movimiento se va haciendo cada vez menor las proporciones de las partes. Y luego hay estas piezas que te conectan, que al componer le interesa mucho que haya algo que desaparece de la vista y que te indica la dirección a caminar. Luego hay este armario que te indica la dirección a caminar y luego ya entras en el baño, ¿no? Esta mesa es una mesa para los dos, para Ricardo y para Inés. Es esta mesa que vuela un poco, si ves a través, y esta plataforma, a su vez, la despega del jardín. Es una pieza muy bonita, muy bien pensada. Además, todos estos son cajones, a pesar de que tú no los ves, porque tienen este detalle, que si no metes la mano no ves que están las molduras. En fin, muy, muy sofisticada el trabajo de carpintería. Es para los dos. Ricardo aquí, Inés aquí. Él lo dice aquí. Esta parte para taller y escritorio de Ricardo, y este para tocador de Inés. O sea, para el taller y para ella tocador. Sin comentarios, ¿eh? Entonces, la parte de armario es la que te lleva hacia el vestidor. Y el baño, al final, con esta doble pica, un cristal. Esto da este, da levante. Es muy bonito la luz que da aquí, a la mañana, si tienes que lavarte aquí, afeitarte. La luz no te da en la cara, sino que resbala por este mosaico vidriado. Es muy agradable. Otra parte muy interesante es el dormitorio del pabellón de los chicos. Está pensado, eran seis hijos los que tenían ellos. Entonces, hay seis habitaciones aquí. Sin embargo, la manera de organizarlos no es los seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sino que van haciendo grupitos. Aquí hay una niña, una niña, un niño, una niña, una niña, una niña. Son cinco niñas y un niño. Y estas son las personas que les cuidan a los chicos. Pero también, si vienen visitas, aquí hay una puerta de cristal. Si vienen visitas, los chicos se metían aquí todos ellos y dejaban esto como un pequeño apartamento para visitas o para cuando venían familiares. Es bonito porque tiene este pasillo muy largo que conecta todo y, sin embargo, hay un pequeño vestíbulo que da a cada una de las habitaciones. O sea, que dentro del pabellón grande hay la individualidad de cada dormitorio y al mismo tiempo se corren estas puertas y se genera una relación entre hermanos. O sea, que tú puedes trabajar, estudiar con tu hermano, con tus hermanas y luego también tienes esta situación casi más personal de los baños y los vestidores. Hay una parte, bueno, va hablando de la manera de funcionar del pabellón aislado, de esta parte aislada que quiere para visitas. Pero también le va diciendo muy claramente que va a haber una niña, un niño, etc. O sea, lo que es brutal es como la familia Gómez le va explicando a Bonet cómo quieren vivir y Bonet va dibujando lo que la familia le dice. O sea, no es que... Los Gómez Bertrán ya sabían todo el ritual de vida que querían llevar y, de hecho, le explican al arquitecto y el arquitecto formaliza esos rituales, esos protocolos, digamos. Hay este primer pasillo muy largo con luz del este a la mañana y donde están todos los armarios de la casa, la parte del termo, de agua, etc. Luego hay este pasillo que es el vestidor común que es muy divertido porque entras por un lado y sales por el otro. O sea, que te imaginas las carreras de los niños jugando por aquí todo el rato. Hay un tema bonito que el aparejador le dice a Bonet que al cliente le interesa aire acondicionado en los armarios para que no se le hagan florituras en la ropa. El nivel de elegancia y también de control de lo que quería para todos los armarios, para todas las instalaciones de la casa, es muy alto. También así va la visita de obra. Por tanto, veis que es una persona que quería que la casa fuese muy sofisticada dentro, que estaba en un lugar muy natural, pero al mismo tiempo fuese muy delicada y que tuviera todo el control. También habla de las cajoneras. Fijaros cómo va cambiando el color de los cubrecamas dependiendo del tar de chicos que está donde está. Todo este plano es un plano muy interesante que se ve que mucha gente ha ido escribiendo en él y que dice los colores de cada uno de los cubrecamas, las cortinas, los colores de los fluorescentes que hay en la fachada para que tengan algo que ver con las cortinas que hay detrás. Cada una de estas piezas es un mueble hecho a medida, las alfombras, los cubrecamas, todo, todo, todo va a conjunto. O sea que hay un control desde el territorio hasta el último mueble total. Incluso le dice el mueble número 30 de las habitaciones de las mujeres, le dice el cliente, me interesaría que en vez de ser una mesita baja con un cajón tuviera mayor altura, con tres o cuatro, pues lo contrario veo que con los armarios le faltará lugar para ropa interior, medias, documentos. Se preocupan de todo lo que va a pasar en cada habitación, en cada grupo de los niños. También habla de este banco en la parte de los cuidadores. Él cree que un banco así, con una pared aquí, es muy incómodo para entrar y salir, como sabemos que lo es. Entonces dice que él cree, siempre ha sido un problema para mí esa mesa fija con un banco fijo, pues para tener cierta comodidad a la vertical del extremo de la mesa tiene que coincidir como máximo con la vertical del banco, porque si está más adentro es muy incómodo para entrar, lo sabemos, ¿no? Entonces propone que la mesa tenga, se corra 10 a 15 centímetros mediante una guía colocada en la pared para que tú la corras, entras y la tiras hacia ti. Esto lo piensa el cliente y se lo manda Bonet, ¿no? Pues Bonet dice, me maravilla tu preocupación por la comodidad del huésped, del cuidador, que deberá sentarse en el rincón del banco. O sea, se alucina de la intensidad de la casa del cuidador, del banco, de los invitados, de todo, como el cliente está pensando todo el funcionamiento de la casa. Y esto es muy bonito, porque es lo que hace que los dos entiendan tanto, piensen a tope cada parte de la casa. Y muchos años después, Bonet ya ha acabado la casa en el 64, muchos años después de acabar la casa, se quedan con esta amistad con el cliente y tienen esta complicidad en todo, ¿no? Son los dos súper obsesivos, son cliente y arquitecto cual más intenso y por eso, digamos, esta casa es lo perfecta que es. Gracias. No sé si queréis preguntar algo que no haya quedado claro. Quedó todo clarísimo. Hola. 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 Bueno, antes lo que había... La pista que yo mostré de despegue, la cuarta pista, no existía. No existió hasta hace unos 10 o 15 años. Estaba más alejado del aeropuerto. Primero, claro, un aeropuerto mucho más pequeñito. Luego se empezó a llegar. La casa es del 60. En ese momento, el aeropuerto de Barcelona tenía... Pero en cambio, claro, hacia el año 80, 90, ya era mucho más intenso. Y en el 2000 y algo, hacen la cuarta pista, que es esta que le come, le embargan una parte de terreno incluso, y comen un pedazo de bosque para avanzar. Y hace que la casa... Entonces ahora sientes los aviones como si estuvieran dentro de la sala de estar. Cuando estás ahí, incluso muchas veces, no sé si te pasó Belén, pero cuando estás ahí es muy difícil hablar. Depende cómo vaya el viento, porque hay veces que salen de una manera y otros que salen de otro lado. Sabes que las pistas se cambian, pero casi cada día es un drama esto. Y entonces, a Ena le propuso, como compensación, a la familia hacer todas unas dobles ventanas, unas dobles cristales súper herméticos. Porque, claro, la casa tiene aquella gracia de las cristaleras de hierro, bueno, de bronce, súper delgadas, perfectas, que corren todavía muy bien. Y todo, claro, si tú eso lo conviertes en otra cosa para aislarla, es un punto crítico, ¿no? Porque, claro, estás como alterando mucho esta idea inicial y que se mantuvo también en el tiempo. Se restauró la casa porque había habido una filtración, etc. Y se restauró por un equipo de arquitectos de Barcelona muy, muy bien, manteniendo todo, la calidad constructiva, la calidad de las cristaleras, en algún momento tuvieron que desmontar ventanas. O sea, si hay este esfuerzo por la familia por tirarlo adelante, lo que le proponía a Ena no le interesaba para nada. Y ahí están. De hecho, el aeropuerto es, bueno, tal como al turismo y eso. O sea, ves que no va a ir para atrás. Además, lo que contaron Marita y Fernando Álvarez era que proponían solamente aislar los dormitorios y el salón. Y eso era lo único que a Ena estaba dispuesto a ver. A Ena lo que dice es que el ruido solamente tiene que protegerlos y el dormitorio y el salón no se puedan estar en la vida. Así ellos, todo lo que fuera la vida de la casa, les importaba. El otro problema que tienen es la gran cantidad de fuel que va cayendo. Perdón. El otro problema que... O sea, solamente les pagan la protección de lo que es dormitorios y el salón. Cualquier otra parte de la casa no entra dentro de ese juego, con lo cual el ruido seguiría entrando. Y luego el otro problema que tienen es el fuel que va cayendo de los aviones. O sea, los aviones en el momento de despegar van soltando cantidad de combustible y van dejando las marcas en los tejados y en todas partes. Aprovecho que tengo el micrófono para decirte que felicidades, enhorabuena. Estaba preguntándole aquí a mi derecha si estabas en el mercado para poderte contratar en la escuela porque es completamente fantástica la conferencia. No, lo que pasa es que la casa, si queréis hacer más tesis, da para más. Yo he dibujado unos planos, pero hay mucho más para hacer si os interesa la casa porque es infinita. De hecho, yo presenté la tesis porque se me acababa el plazo para que no me echaran del programa de doctorado porque ya llevaba muchos años y cerré, bueno, quedó igual muy intensa y tiene una cantidad de documentos, pero ahí había más documentos para hacer. De hecho, yo no acababa porque se me ocurrían más documentos. Hay muchos temas en esa casa, es muy bonita. Tienes que hacer un esfuerzo por iros ahí y meteros en la casa porque vale la pena. Es una experiencia muy bonita porque sobre todo son esas casas que aún están intactas como el primer día, incluso el mobiliario, porque si tú vas a Vilsaguá, está vacía. En cambio, cuando la casa está con el mobiliario original y tal, creo que impresiona. Yo me quedo con la carretera. ¿Dónde viene el módulo de los 8,80? Yo también. No, es el 7,35 por 7,35. Si tú le agregas metro 45 de pasillo, esta parte común que va pasando por todas las habitaciones es metro 45. 7,35 por 7,35 ya lo tenía en el pabellón Berlingueri porque lo puse a escala y da casi así. Entonces, yo creo que ese módulo él lo hereda de la casa del pabellón Berlingueri. Pero el pabellón Berlingueri es un pabellón aislado como el pabellón de los papás a la que él piensa en cómo conectar con otros pabellones o con el resto de una casa. Se inventa dos veces más la décima parte del 7,35 que serían dos baldosas de estas de 73,5. Le dan metro 45 y es lo que va haciendo estas piezas que cosen. El 7,35 supongo que es una medida que él entiende que es un cuadrado donde tú puedes desarrollar porque tienes una pequeña sala de estar, dormitorio, una vida completa. Es un ejercicio que es muy bonito de pensar, incluso si te interesa, tendrías que probar porque ver cuáles son las medidas. Incluso quizás tú hoy la medida de sala de estar quizás no la encuentras tan necesaria. O sea, esta manera, esta formalidad de la vida que ellos tenían en los años 50, quizás para ti hoy el módulo base es otro porque la manera de vivir tuya de hoy será diferente y de todos, ¿no? Pero me refiero a que esta juventud ya estáis acostumbrados a muchas otras cosas, cocinar abierto, ya no estás en una habitación separada, sino que cocina probablemente con partes, cosas que pasaban en ese momento. Entonces, es un ejercicio. Supongo que él hizo este ejercicio con sus casas y llegó a esta condición del módulo base y lo trasladó. Porque yo creo que el pabellón independiente, cuando él llama pabellón independiente, es este que dices tú ahí puedes, incluso tiene una pequeña hogar, digamos que podrías cocinarte unas, algo, ¿no? Podrías cocinar, sala de estar, dormir, baño, o sea, sería el lugar mínimo, sí, sería el lugar mínimo, ¿no? Entonces, es lo que yo creo que es muy bonito porque define al mismo tiempo una casa para todos y una casa para uno o dos personas solas, ¿no? Pero no sé si era tu pregunta aquí, y es, pero bueno. La casa se cerra en el final, como concepto está claro. Ahora, en la práctica... En la práctica, ¿se respetaron los pinos, se talaron algunos que estorbaban, se plantaron otros nuevos? No, se respetaron, lo que pasa es que se fueron muriendo por el mar, etcétera. Yo mostré en un momento, no sé si podré otra vez hacer esto porque no tengo gafas, ¿sabes? Quería mostrarte solo la foto aérea... ¡Ay! Esto no es, ¿no? Help, a ver, aquí está. Un momento, ¿eh? ¿Puedo decir que no, no? Sí. No. No sé qué decir. ¿Qué decir, chicos, aquí? ¿Sí o no? ¿No? ¿Vale? Salir. No voy a salir. Perdón, ¿eh?